Gian y Manet de la Raliota vuelven al hotel Gian y Manet de la Raliota regresaron al hotel y su video se hizo muy popular en Instagram. Un aficionado probablemente ha filmado la llegada y el regreso de Gian y Manet de la Raliota en el hotel romano. Entre los comentarios en las redes sociales también se encuentran muchos comentarios negativos escritos por los propios fanáticos. Se ha puesto muy ocupado, ahora apenas saluda a la afición. Este es uno de los muchos comentarios negativos que se pueden leer de la ávida afición de Gian y Manet. El guapo actor turco parece haber cambiado de actitud hacia sus fanáticos tras el inicio de su relación amorosa con Jal y Raliota. Quizás Gian y Manet después de haber pillado una multa de 400 euros por recaudar tenga miedo de acercarse a la afición. ¿O está realmente decepcionando por las críticas a su mujer italiana? Gian y Manet que estaba enamorado de Della Raliota, una de las locuturas italianas también dio el primer paso hacia el matrimonio. Ayer hubo otra actualización en la relación entre los dos. El famoso actor y Manet recibió un hermoso caballo blanco como regalo de su amada amante. Yaman compartió estos momentos en las redes sociales y escribió, el mejor regalo que ha recibido. Al principio se produjo un desarrollo sorprendente en la historia de amor de Gian y Manet de la Raliota, de quienes se decía que tenían una relación publicitaria puramente con fines promocionales. Gian y Manet de la Raliota, uno de los locutores deportivos famosos de Italia, fueron captados por los reporteros al principio. La historia de amor de Gian y Man, que tiene una gran base de jugadores en Italia, se convirtió en noticia en muchas revistas de chismes. Gian y Manet de la Raliota, quienes comenzaron a publicar fotos juntos en sus cuentas de redes sociales, declararon su amor recientemente. El actor de 31 años le propuso matrimonio a su amante en Malphie, donde fueron a celebrar el Día de San Valentín el 14 de febrero. La imagen publicada el pasado 14 de febrero, es decir, por el Día de San Valentín, fue una confirmación de su relación. Los dos parecían casi listos para besarse en los brazos del otro, si no fuera por ese rayo de sol colocado en el medio para el escenario. La foto oficial hizo la relación entre Gian y Manet de la Raliota. Desde ese momento, los dos se han sentido libres de expresar su amor, incluso en las redes sociales. Más tarde se oyó historias de Instagram del mismo contenido y los rumores de que los dos están muy cerca. Una próxima boda, mudarse a un apartamento en Roma mientras que el actor turco también visitó una joyería con su suegra, la señora Filia.